¡Suscríbete al canal! Ay, sí, si lo tenés bien, mirá, ve las venas que te han salido Y hasta la uña, te hiciste pedazo Sí, mira que estoy pensando ir a un sobador, voy a ver qué me dice si me lo zafé o solo es el dolor Si no lo puedes poner bien ahí al suelo, zafado lo tenés Mira, yo pienso que mejor deberías irte para tu casa ¿Y aquí qué vas a estar haciendo? Nada, y más no aguantas el dolor Esa pastilla que te di, ¿cómo que no te hizo nada? En medio me calmo el dolor, mirá ¿Crees que me alcanzas el celular? Entonces le voy a llamar a mi novio que me venga a traer Ah, va, está bueno, ya te lo traigo Y no, 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 no 1992 aquí está en buenas manos solo es cuestión de que aflojalo aflojamelo aflojamelo así ahí ahí llegó dentro de algunos días ya va a tener bien si ahorita que guarde que guarde reposo eso es lo único que le recomiendo que guarde reposo porque si no llega a guardar reposo por gusto va a volver a venir va a volver a venir pero ya ahorita ya puede asentar el pie ya lo puede asentar no, no tenga pena que ya va a estar bien pero necesitas algo de comer o bueno ahorita no tengo nada de hambre y de beber a ver agua agua te la voy a traer rapidito ay amor gracias toma gracias amor si te da hambre más rato pues voy a hacer algo de comer gracias por estar atento si no te preocupes que ya te vas a recuperar ay no me lo toque que si me duele no te preocupes no te preocupes así no te preocupes no te preocupes no te preocupes Mi amor Amor ¿Qué pasó? Amor, mira, ¿crees que me puedes traer una cobijita? Que si tengo un poquito de frío Ay, frío tener ¿La voy a traer? Gracias ¿Esto te trae? Ay, paz mi amor, gracias ¿Cómo has seguido del pie? Tápame los pies, porfa Gracias, mi amor Pues fíjate que, ay, yo no me siento mejor Nadita, yo no sé qué me pasa Quizás el sobador donde fui No, pero yo estoy pensando que Sería bueno ir al señor otra vez para que te sobe Ay, no, 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 mi amor No, yo no quiero volver a pasar por lo mismo Pero que ya van días De que te pasó esto Estoy bien, no me lo voy a romper Y yo no entiendo cómo es que todavía te duele Yo tampoco, mi amor, pero me duele No, no tenés idea de... Ay, no, mi amor, no seas así No, pero es que Casi ni creo que te duela todavía Bien, si me duele Pero bueno, vos sabes lo mejor ¿Querés algo de comer? Sí, ¿qué has hecho de comer? Ahorita voy a empezar a hacerla Que ojo no tengo puesta la sartén Bueno Ya pasó bastante tiempo y no mejorás nada vos Ay, pues Solo que la penita ya no te la veo tan así como saltada Sí, es que lo que pasa es que... Que vieras que... ¿Qué, pues? Ya estoy mejor Si yo ya estoy bien Yo ya puedo saltar, bailar, este... Yo ya puedo caminar bien No, pero que... ¡Cállate! ¿Qué? No te vayas a escuchar Mi novio Ay... Si, ¿por qué crees que estoy fingiendo? ¿En serio? ¿Estás fingiendo? Vos y sos loca Es que mirave, fíjate que él... Ay, es que él se ha portado tan bien conmigo Que él, mira, de buena mañanita viene Me hace el desayuno Él me hace el oficio Me... Mira, antes de irse ¿Van a caer algo de tomar? ¿Agua? No, mi amor, gracias Nada No, gracias, gracias Vaya Ay, cualquier cosa me avisan Muy amable Allí voy a estar Vaya, gracias Ay, mirá que me duele Ay... Qué amor Siempre me avisan Sí, sí, gracias Gracias En serio, eso está... Ajá Vos sí que sos inteligente Mira Si yo me siento cómoda ahorita Yo no viendo telepaso Y sentada y al lado para otro Buena, tío, la vez pasada Que si más me quiero la pata Yo algo así, verá Yo me hubiera consentido Bueno, falta que ver... Si sos bruta Sí Vos sí Pero vos sí sos inteligente Yo sí, hija Ah, me llega que hagas eso, Fia Así te pido un buen tiempo Sí Ay, no, pero no le pienso Es decir que... Ya estoy bien No, madre Bueno, y vos que supuestamente No podías caminar Sí, mi amor Pero ando haciendo el intento ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar todo el tiempo? ¿El intento andabas haciendo? ¿Y vos crees que no sepas nada? Mi amor De verdad te estoy diciendo No puedo pasar todo el día ahí acostada Desde el día que vino tu amiga Te escuché como estabas hablando Y solo te has aprovechado de mí Solo quería ver hasta dónde ibas a llegar Ay, mi amor, pero... ¿Qué me vas a decir? No tienes nada que decirme ¿Cómo vas a justificar eso? Mi amor ¿Por qué no me estás escuchando ahí? Si son pláticas privadas Aparte me escuché de casualidad Y una injustificación ¿Cómo me vas a aclarar Que todavía te duele el pie Y andas caminando bien tranquila? No, lo siento Es que me tratabas tan bien Y yo tenía miedo que vos te fueras Por eso no te iba a dar derecho Que te aprovecharas de mí Ni de mi hospitalidad Mi amor, pero no te no me he estado mismo Si vos sabés que nos llevamos tan bien Que no me enojes todavía No te das cuenta Que has sacrificado tanto Por venir aquí todos los días A atenderte Dejando de hacer otras cosas importantes también Pero usted gusta estar conmigo De ahora en adelante No me busques ni me llames Mi amor, no te vayas No te vayas Mi amor, no te vayas Por favor Te vayas No te vayas No te vayas Lo que te vayas